Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate y en esta ocasión estamos en otro combate de Pokémon Espada y Escudo Y bueno, hoy estamos en un combate individual, traigo un equipo que está bastante chulo la verdad, es un equipo bastante interesante Como pueden ver traemos a Ho-Oh, a Tapu Fini, a Feromosa, a Chansey, Quagsire y Tangrow A pesar de que el equipo se ve bastante ofensivo y tal, es un equipo stall, en principio el equipo es stall, ya que la base principal del equipo es básicamente Tangrow, Chansey y este Quagsire Que están bastante fuertes y pueden hacer cosas bastante guapas, pero igual el hecho de traer a Pokés tan ofensivos como un Feromosa Choice Scarf Está muy chulo porque de verdad, creo que tiene un potencial increíble en serio, así que vamos a ver que tal nos va, voy a iniciar de hecho con Feromosa No hay absolutamente nada más rápido que este Feromosa, nada de verdad Voy a traer a Fini Y vamos con Chansey Me dio Hipo Acabo de comer ¿No les pasa que cuando acaban de comer les da Hipo? A mi me da Hipo en dos ocasiones del día Una, cuando tengo mucha hambre y me da Hipo Y cuando acabo de comer, me da Hipo Que es muy extraño porque es totalmente lo contrario, ¿saben? Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Uy, aparte es Feromosa Shiny, brother Como me encanta Feromosa, Feromosa Shiny es next level Es de verdad, de verdad, next level Vamos con ida y vuelta De verdad, no hay absolutamente nada, nada más rápido Que un Feromosa, bueno, puede que un Rayelec y Choice Scarf Pero no es tan normal, ¿saben? Como se podrían imaginar Pero más rápido que un Feromosa Lo dudo De verdad, no creo Pero para nada Que nos vayamos a encontrar a ni un solo Poké Que vaya a ser más rápido que este Feromosa De verdad, no va a haber ni uno solo Confían en mí Igual, pega bastante fuerte, ¿saben? Para no ser un... Pega de verdad bastante fuerte Es full físico, por cierto Pero de verdad, pega muy, muy fuerte Vamos a cambiar aquí a Chansey Obviamente Chansey aquí De hecho, lo traje justamente por esto No había ni una sola otra razón para traer a este Chansey, la verdad Más allá de tratar de detener de alguna forma a este... A este Poké Totalmente era la única razón que tenía para traerlo Así que, pues, está bastante bien Lamentablemente, el hecho de... Querer tirar canto Que era una de mis mejores opciones Se me hace que no va a poder ser Porque al final del día Me terminó metiendo un ataque de tipo Hada Ok, en serio lo vas a cambiar De verdad Se me hace bastante extraño El hecho de que lo quiera cambiar Básicamente porque... Ok Es raro que lo quiera cambiar Por el simple hecho de que no tiene ningún sentido ¿Saben? De verdad No tiene el más mínimo sentido que lo quiera cambiar Vamos con el canto Oh no, esto no es tan bueno ¿Saben qué? De hecho, siendo completamente sinceros con ustedes Si me llega a debilitar No me molestaría tanto O sea, directamente creo que ni me molestaría ¿Saben? Eh... Vaya Eh, metemos trampas rocas Ya, me da igual Haz lo que quieras Vamos a meter unas trampas rocas Eh... Ok, dije que no me molestaría tanto Pero no necesariamente Tienes que tomarlo al pie de la letra ¿Sabes? O sea, no es obligatorio No sé si sabías Pero no No es obligatorio Ok Es hora de probar El infinito potencial que tiene este feromo O sea, infinito Es una locura de poke De verdad Es una locura De poke Eh... Me lo cargo Eh... De uno solo Con este Con este movimiento ¿No? De uno solo Pego tres veces Recuerden Así funciona este movimiento Pero básicamente De un solo ataque Me lo terminaría cargando Así que Me quedaría bastante guapo Eh... La cosa es que La estadística Que me debería bustear En papel Creo que sería la velocidad Porque Recuerden que este poke Bueno Los ultraentes Se aumentan La estadística De verdad Nada más pegaste una vez De verdad Nada más Nada más pegaste una vez Nada más vas a pegar una vez Patea hasta tres Veces ¡Hijo de puta! Tres veces Tres veces Veces Una Dos Tres Por si no sabías contar Que horror Literal Que Horror Bueno ¿Qué les digo? ¿Qué Les digo? Si algo puede salir mal Me va a salir mal Efectivamente Me va a salir mal Vaya ¿Quién? Lo diría ¿Quién lo diría? Me encanta este juego De verdad Es un juego que me gusta mucho Pokémon Me gusta muchísimo 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 Me encanta el tema De los combates En este juego Asqueroso Los adoro Con locura Es que No sé Me encantan De verdad De una forma Ridícula El tema De los combates En este juego Tiro el tema De que haya Tanta cuestión De suerte A veces Me hace odiarlo Me hace Odiarlo De formas No No lo odio Nunca lo odio En realidad ¿Saben? Porque Me gusta de verdad Mucho este juego El tema De los combates Los diseños De muchos Pokés La historia Me da igual Sinceramente Yo no soy De una persona Que Ni le guste Ni le interese El tema De los Videojuegos Como tal Que si van A sacar Una historia Y tal Me da igual O sea Si fuera Por mi Que me vendan El juego Ya terminado Con todos Los pokés Y listo Gracias No me interesa No me interesa Mucho Pero La cosa De Los combates La cuestión De Los diseños De muchos Pokés Me vuelven Loco Me gusta Muchísimo En serio A veces Odio Que me guste Tanto Este juego El maldito Tiene Tiene Velocidad Extra Gracias a mi De verdad Feromosa Como diablos Puedes Dar Uno De tres Voy a pegar Hasta tres Y pega Nada más Uno De verdad Hay tan Malas Probabilidades O sea Cuanto Es la probabilidad Porque ni siquiera Sé Francamente Ni siquiera Sé De cuanto Es la probabilidad De que Golpee De uno A tres O sea Es hasta tres O sea Puede golpear Uno O dos De hecho Ni siquiera Ocupaba Los tres Nada más Ocupaba Dos Dos No No tres Dos Nada más Va Y nada más Pega uno Es como de Ok Ok No sé No sé Pero no sé Siento A pesar de todo Un amor Muy grande A este Juego Asqueroso Ok Dime que tienes Absorbe agua Podría estar bien Pero ¿Qué tienes De habilidad Ignorante No No me sirve Tanto Tangrowth No No me sirve Tanto Vamos a iniciar Con Feromosa Recalco No va a haber Nada más rápido Que Feromosa Dios Es que Si meto A Chansey Y lo que tengo Enfrente Es este Me va a bajar De uno solo Me va a bajar De uno solo Señores Me va A bajar De uno solo Literal Eh Creo que La mejor opción Por algunas Coberturas Debería ser Houou 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 Vamos a ver Que tal Si perdí Los dos combates Me voy a ir Muy triste Pero pues Me voy a ir Muy Muy triste Y no entiendo Por qué Pero a este juego Le tengo Ah Un amor Increíble Señores Increíble Hay días que lo odio Hay días que Sabía que iba a comenzar con este El problema es que literal No tengo nada Para bajármelo O sea, no De haber tenido absorbe agua Habría sido muy clave Lo mejor que puedo hacer Es básicamente meterle una y de vuelta Esperar quitarle Aprox un 50% De la vida, recalco, pego muchísimo Ese es Zoroark, este es Zoroark 100% es Zoroark 100% tenía que ser Zoroark Obviamente iba a ser Zoroark ¿Qué? ¿Ataque de tipo fuego? Supongo Ataque de tipo fuego, ¿no? Fuck you De verdad De verdad De verdad De verdad Bueno ahí, Chancey Si lo aguantas, Chancey Maldito Chancey Eres un asco de Pokémon ¿Cómo diablos ¿Cómo diablos lo vas a aguantar? Ok No estamos tan mal No está Ojito que no estamos tan mal Estamos Medianamente bien En cuestiones de No me quita nada No me quita Nada Tramparrocas Es obligatorio Porque me interesa demasiado El hecho de Que mínimo Al Poké que desea Que decida meter él Lleve daño O sea, cualquier cosa que meta No entre gratis ¿Saben? O sea, mínimo Mínimo sufra poquito Ok, ok Vamos bien Vamos bien Ahora Sísmico Sísmico ¿Siempre se llamó sísmico? Un movimiento sísmico Sísmico No les pasa Que hay palabras Que después de que la escuchan Bueno, después de que la repiten Y o escuchan Detenidamente Suena extraño A pesar de que palabras Que han escuchado toda la vida Sísmico Movimiento sísmico Sísmico What the fuck Ok Tengo que dejar de decir tonteras Concéntrate JP Vamos con canto Estaría Espectacular Espectacular Si lo logro meter Como hayan entendido No es mi problema Estaría espectacular Que lo hiciera A ver Obviamente Ok Tranquilo Normalito Cabe recalcar Que a pesar De que me haya bajado Ay Dios Traes una valla No A pesar De que Más maquinaciones Más maquinaciones A pesar de que me haya bajado La precisión Voy a golpear Con 100% De la De probabilidades Eh Porque movimiento sísmico Que se llama Nada más sísmico Ahora Me imagino que es porque No ocupo el nombre Completo No ocupo movimiento sísmico Le habían puesto Moop Sísmico Mínimo Saben Pero no Le pusieron Sísmico What the fuck Acabo de caer Como tremendo Pindijo Según yo No podía fallar Oh no Amigos Eh What De verdad De verdad Aguantaste Un hiperrayo A más seis What Qué grande Que sos Chansey Qué grande Que sos Ey Nada mal Ok Eh Le queda Este Kyogre Nada más Así que Hay probabilidades De que podamos ganar Hay Buenas probabilidades De que podamos Bueno Ni tantas Que este poke Sigue siendo Kyogre ¿Sabes? Aunque ahora Que lo pienso Podría Quitarle El clima A ver Datos Eh ¿Qué eres? No, no, no No eres Fulveracidad Así que No creo Que sea más rápido La verdad ¿Sabes? No, o sea Ni de broma Lo puedo aguantar Tengo 29 puntos De vida ¿Saben? ¿Qué carajo Voy a poder aguantar? ¿Qué carajo Voy a poder aguantar? O sea No voy a poder aguantar Absolutamente nada Eh Ahora La cuestión Es ¿Qué carajo Hago? Porque ¿Qué estadísticas Baja? No me gusta Nada Esto No me gusta De verdad Nada Esto Eh No me gusta Nada Sinceramente Esto No me está gustando Nada A ver Baja Baja El ataque Especial Ok Lamentablemente Ya Obviamente Venía con Dynamics El problema Es que Creo que Kyogre Es más rápido Que No sé La verdad ¿Qué carajo Podría pasar? ¿Tengo algo Que me Probé a proteger? Creo que no No tengo De hecho Nada Que me pueda Proteger Dios Que poquito Le quito No tengo Nada Que me pueda Proteger Y el problema Es que Feromosa Es rapidísimo Uh Esto es bueno Esto No sé Por qué Ya los No vino Con un ataque De agua Si me Borraba De uno Solo Pero Esto Esto Es muy Bueno ¿Por qué ¿Por qué Lo hizo? Mínimo Me dio Un turno Más El problema Es que No creo No creo Que alcance La verdad No Es que Obviamente Era más rápido Que yo O sea Yo sabía 100% Que era más rápido Que yo Era segurísimo Para mí Que era más rápido Que yo Así que Ya No me convenía Demasiado El hecho Van dos Turnos ¿Saben? Lo curioso De todo Es que Francamente No entiendo Que está Haciendo Porque En mi Cabeza Debería Utilizar Ataques De agua Que pongan Clima de agua Lluvia Básicamente Debería Ser Lo normal ¿Saben? Ok Vamos Con Ferromosa Voy a confiar Infinitamente Voy a confiar Infinito Le vamos A bajar El ataque Especial Le vamos A bajar El ataque Especial Dios Ferromosa Es gigantesca Eh What the fuck ¿Qué onda tú? Más uno Si quieres Que Ferromosa Te pise Mírala Mírala What the fuck Yo feliz De la vida Que me pisara Ferromosa Feliz De la vida ¿Cómo me gustan? Flacas Y mamonas Oh yeah Baby Eh No tengo La más Remota Este día Si ganaba Sin el crítico Mejor dicho Pero Ganamos Ganamos Señores El primer combate Estoy segurísimo Que también lo podíamos ganar Pero Bueno Pasó lo que pasó Y Pues Nada Miren Aquí está El ID Del equipo Dado caso De que lo quieran Utilizar Recuerden Este es para singles Obviamente Aquí está Para singles Tenemos un Tangrow A Tapu Fini De a este Chansey Que aguantó Una locura Una banda Ho-wow Ferromosa Y Quagsire Así que ahí está Chequenlo Revisenlo Ojalá les guste Espero les haya gustado Mucho este video Hoy subí De hecho Dos videos Dato Interesante O no De hecho no Eh Así que si quieren Checarlo Pueden checar el otro El otro fue un combate VGC Este es combate Singles Y pues nada Gracias por el apoyo Nos vemos muy pronto Hasta pronto Y adiós amiguitos Chau chau